Parece, parece, parece usted Mota la curva al lado de la sed Vayan bajándose, sacando el carnet Todos sin prototar, vamos a llevarnos, ven Señora gente, ¿qué es lo que hemos hecho? Somos músicos caminando en un concierto Con esa cara ya se va a venir Otra vez déjame el corazón, vuelve a retener Que yo no soy legal ¿Por qué no me han volado? Lo que me hagas es que yo voy a hacer trabajar Que de los que no engañan Hay que voy a tomar Que siempre van Venga decidiendo Que van a parar Cuarta vez déjame un marrón Y te van a reintrar Que venga decidiendo Que te van a parar Con esa cara que tiene De esos pechos son todas siempre Con esa cara que tiene Por qué lo digas, el perro es una chistana sanicero Quieres la amarilla que te mueve en el negro Nos intentamos regalar un conto Pero no hay manera, tampoco funciona La vieja guardia nunca perdona Lo retira todo, va a ser la fortuna ¿Qué? ¿Qué? Yo no soy legal ¿Por qué no me arreglar? De quien le damos es que yo voy a cerrar a bajar ¿Qué? ¿Qué? Los que vengan Hay que bulto tomado Y siempre va Te vienen siguiendo Y te van a parar Guárdate bien los marrones Que te van a registrar Te vienen siguiendo Y te van a parar Con esa cara que tiene Eso que yo ya no tengo Que no lo parezca Soy un tipo formal Que no lo parezca Soy un tipo formal Guárdate bien los marrones Y siempre va Tiene a volver Te vienen siguiendo Que van a parar Más adelante los maranos que te van a denunciar Y me sigo y me van a parar Con esa cara que te han hecho sobre ellos Todo para siempre Más adelante los maranos que te van a dar